Quiero volver a ti Perdóname Te vengo a confesar Lo mucho que me equivoqué Me marché Tras un globo azul Que se rompió sin ascender Me fui para volar Y me estrellé No conseguí borrar El tiempo aquel De nuestro compartir La noche y el amanecer Me llevé Tu mirada gris Tu voz cantándome en la piel Los días que aprendimos a crecer Recibeme otra vez Para construir Ese mundo de los dos De donde jamás debí partir Donde al fin De pronto descubrí Que mi dicha está en tu amor Recibeme otra vez Como si jamás Yo te hubiera dicho adiós Con las pequeñeces Sin valor que son Tarde lo entendí Lo importante en el amor Quiero volver a ti Perdóname Te vengo a confesar Lo mucho que me equivoqué Me marché Tras un globo azul Tras un globo azul Que se rompió Sin ascender Me fui para volar Y me estrellé Quiero volver a ti Perdóname Si tanto te ofendí También con creces Lo pagué Te dejé Por un barrilete Que en picada se cayó Muy tarde lo aprendí Pero aquí estoy Recibeme otra vez 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 Otra vez